Ernesto Guzmán, ahora vamos contigo porque estás en Atizapán para contarnos un poco más de los detalles de este caso que francamente estremece a quien lo escuche. Te escuchamos como siempre tu espacio, Ernesto. Buenas tardes, Paola. Efectivamente, desde la mañana continuaron aquí los trabajos de peritaje y de remoción de algunos escombros al interior de la vivienda de Andrés N. Se pudo escuchar desde la mañana como con maquinaria pesada se estaba taladrando y sacando todo este escombro y mientras se llevaban a cabo los trabajos, también en la mañana llegaron familiares de Flor N, una de las mujeres que se encontró una credencial de elector al interior de este domicilio, pues llegaron y realmente con un dolor tremendo, pues estuvieron aquí queriendo ingresar, no les dieron permiso. Vamos a escuchar lo que se sintió en ese momento. Así, Paola, después de esto se retiraron, se dirigieron al penal de Barrientos, donde iba a darse, pues, la primera audiencia de Andrés N. Y continuaron aquí también los trabajos de los peritos que continuaron prácticamente durante toda la tarde. Y también en este tiempo, pues, llegó María del Carmen, quien, pues, venía buscando a su hermana Marta, que está desaparecida desde el 2017 y que, pues, tuvo contacto con Andrés N. Vamos a escuchar lo que nos comentó María del Carmen. Ella fue desaparecida desde hace tres años y medio. Ella desapareció el 2 de diciembre del 2017. No sabemos absolutamente nada de ella. No queremos descartar la posibilidad de que el señor le hizo algo porque ella tuvo contacto con ese señor. Ese señor fue presidente de la colonia. Este, él regalaba despensas. Este, a mi hermana económicamente la ayudaba. Le ofreció empleo en las oficinas donde le entregaba las despensas. Y, pues, ahorita con esto que pasó, la verdad es que no... O sea, no quiero descartar la posibilidad de que si el señor le hizo algo... Lo tienes, Paola. Y justamente María del Carmen nos contaba que hoy acudió al penal de Barrientos con la hija de esta Marta para que se hicieran las pruebas de ADN. Y con los restos que ya se encontraron al interior de la vivienda, pues, se puedan cotejar a ver si, pues, se encuentra entre estos restos que ya se encontraron, pues, alguno que pertenezca a Marta Andrade. Pues, esperemos que no sea así. Y, por supuesto, alrededor de las seis de la tarde concluyeron los peritajes del día de hoy en esta zona. Salieron los peritos hace aproximadamente quince minutos. Claro, también para dejar descansar a los vecinos, pues, de este ruido de que se está haciendo, pues, taladrando todo el piso para revisar centímetro a centímetro para buscar cualquier tipo de indicios. Pues, los peritos ya se han retirado. Únicamente queda la custodia. Y hemos visto también un camión de mudanzas donde se están llevando, pues, todos los muebles y todas las cosas que tenía al interior Andrés N., que van a ser llevados también a la fiscalía. Y también a la fiscalía especializada para ser analizados. Así es la situación aquí en Atizapán de Zaragoza. Bueno, Ernesto Guzmán, esto que nos platicas es igual de escalofriante. Y, pues, sí, algo que tenemos que esperar es el tema de los peritajes de las investigaciones. Porque, además, a partir de ahí conoceremos el modus operandi de este señor. Porque ninguno de los vecinos lo pudo haber imaginado en ningún momento. Era una persona con quien se podía convivir muy tranquilamente. Y es por ello que es importante que todos reconozcamos que es difícil estarse confiando de la gente. Así que ahora hay que aprendernos exactamente cómo pudo haber actuado este personaje. Que al parecer al principio se ganaba la confianza de estas mujeres para al final terminar con sus vidas. Gracias, Ernesto Guzmán. Y vamos a seguir muy de cerca esta historia. Gracias.